Hola a todos, soy Salento Chalillo y dile bienvenida a la cuarta parte del Warthrow de Fallout 4, la dejamos justo aquí Tengo que hablar con este hombre Tuviste suerte, ni lo menciones Vaya hombre, pobre Jun Long ¿Su nombre? ¡Le has fallado! ¡Dios, qué bruto! Tío, no sé, qué bruto, ¿no? ¿Cómo se preguntamos el nombre? ¿No dice que hagamos algo? ¿Puedes trabajar un poco? ¡Sí, hombre! ¡Dale caña! ¿Qué clase de ayuda necesitas? Bueno, para empezar necesitaríamos camas de verdad Vamos demasiado tiempo durmiendo en el suelo Ajá Me encantaría ayudar Vale, trato hecho Segúrate de que podamos dormir bajo un techo Algunas de estas viejas casas todavía parecen lo bastante sólidas Ahí hay un banco de trabajo que puedes usar Dame una voz si necesitas algo Entonces tiene camas protegidas para colonos santuarios Vale, y deduzco que aquí Un banco de trabajo para... Esta es para armadura Que por cierto No puedo hacer esto y ando no hacer una armadura ¿Y cómo no la has suelto? Me vengo aquí, ¿no? Ahí está, tío La da a la E Y la cuelga Tío, cómo mola O le voy a ir simplemente ando a la E Yo No sé, igualmente Vale, aquí nos podemos mejorar cositas Está curioso Estándar sin módulo adicional Dependerá del cacharro Pues podremos hacer algo Vale, sí, salir Mira aquí donde quería llover Banco de trabajo para armas Tenemos una pistola Que es la que estamos usando Un momento Estaría bien colocar algunas camas En una de estas casas Disculpa, gente Que es que en mi casa es difícil grabar A ver, tenemos un montón de cosas Rifle francotirador Podemos mejorar el rifle, ¿no? A ver si le vamos a modificar a esto Damos un cañón largo A ver Un cañón largo Y esto que hace Hostia, se le alcance, ya ves Vale más Pesa menos No, o sea, pesa más Pues lo podemos poner Crear Vale, lo hemos creado ¿Y ahora? Atrás, ¿no? Atrás Más empuñadura Estándar Podemos ponerle otra Ergonómica Y esto que hace Más precisión Y un poquito más de peso Perfecto Eso podemos poner ¿Veis todo esto? De madera Tornillo, adhesivo Eso estoy viendo Que el más adelante Ojo, ¿eh? Mira, estándar Almazón Eh, podemos cambiar el almazón Si le ponemos uno pesado Hacemos dos más de daño Pesa un poquito más Pero Hacemos más daño Joder, la cantidad de almazones que hay Almazón pesado Vamos a ponerse un almazón A nuestra pistola Además conseguimos Mola Bueno, la pistola está mejorada Sin boca Vale Y si Podríamos mejorar algo más Pero no sé Al mismo Bueno, no tenemos nada, ¿no? Vale Esto es Almazón de la estación Salir de la estación Vale Y Este es el taller Que deduzco que sea El de las estructuras Bueno, si están comida Agua y refugio Aumenta oficina De estrenamiento Cada colono Dando estas estructuras básicas Estructuras Mobiliario Decoración Energía Recursos Tienda Artesanía Ojo Cama Felicidad Estructura de madera Metal Puertas Vaya Mobiliario Camas ¿No? Voy a hacer cama La que quiera ¿No? Deduzco Quedar con No puedo hacerla A lo mejor Porque Oh, LOL LOL Que la puedo poner Donde No me jodas Que la puedo poner Donde quiera Espera Te voy a poner una cama Aquí Ya ves Jojo Ya hay una cama Vale Ya no tenemos más Ya no podemos hacer más Porque no tenemos acero Vale Esto lo haré más adelante ¿Esto qué es? ¿Puedo desguasar neumáticos? ¿Puedo desguasar cosas? ¿En serio? ¿Cómo se desguasa? Con la R ¿Puedo desguasar todo? ¿No? Hostia, voy a limpiar El vecindario de mierda Ya ves Ya ves Vamos a hacerles un par de camillas A los chicos Ya que quieren Con un equipo No tengo más sitio Te he puesto un aquí Eso es un baño Esto habrá que Deduzco Es desguasarlo ¿No? No sé Para que la cosa Todo fuera Voy a poner una cama Así que Fuera Vamos a poner una cama Más aquí No sé No sé muy bien O sea Puedo poner una de cada La hay diferente Esta porque es más cara Ah, no está De tela Vale, vale, vale 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 Y yo le digo ahora esto Pues mira Pongo aquí otra camita Colega Vale Dos camas Tengo que hacer cinco más No sé muy bien Dónde podría Ah, mira V para abrir el tayur El tayur O sea Nosotros me había entendido Si mantengo la V Vale Hostias Perfecto, tío Y aquí De whatsapp De whatsapp Madre mía Qué bien, ¿no? Qué rico Pues esto solamente Lo haré en un vídeo aparte ¿Vale? Porque tampoco quiero Aquí molestaros En plan Construyendo Haremos un bricomanía Y le daremos Matarileal De este De todas formas Las camas Si quería dejarla hecha Aunque sea Uh, quería correr Y no se puede Obviamente Las camas Si quería dejárselas Ya colocadas Al menos Si encuentro Vale De whatsapp Claro, tío Y la alfombra también Fuera eso Fuera esto Ya lo colocaré yo Nuevo Lo puedo romper Todos ¿Vale? ¿Vale? Ponte unas camitas Aquí de buen rollo Aquí podíamos poner Dos camas ¿Entrarán dos camas? Yo creo que sí Una Una No tengo yo Muy claro Que Aquí Es que no quiero Que le jodas Dos camas Y aquí Esto lo vamos a dar De whatsapp En un momento La cuna La cuna ¡Oye! Claro que está en mi casa Hostia, que está en mi propia casa Tú La cuna de mi hijo No voy a cargar la cuna de mi hijo Joder Vamos a poner una De estar en otro sitio Si me había olvidado por completo Que esa era mi casa ¿Cómo os quedáis? Aquí pongo yo otra cama Rápido Aquí pongo otra cama Rápido Un poco de basura Así ya Perfecto Vale Lo que deberían de permitir Es Que yo la gire De alguna ¡Ojo! Vale, que la puedo girar Hostia de puta madre Tío Gira muy rápido Eso sí Es verdad Bueno, más o menos Eso me ha gustado ¿Ves? Tío Por la cama Ah, vale Con los controles Vale Con clic Y clic Derecho O sea Giramos la de esta Vale Camas hechas Ahora con Sturlus Escape Salir Con este hombre A mí Seguramente Este no irá Dando Tareas Para hacer Mi energía Ah, para ver Lo que está LOL Pequeños bugs Que siempre molan Algo habrá dicho Pero no lo hemos oído Algunos bugs Hay guapos Ajá El mundo no es el tuyo Pero aquí estás La visión Puede ayudarte Criatura Siempre tiene La visión Solo necesito algo de jet Para ver Que quiere contarte Le mola colocarse ¿Qué es el jet? Es un pequeño inhalador Con una gran pegada Dicen que te hace Moverte más veloz Pero a mi edad Es más Un subidón rápido Las drogas Alimentan la visión Así que no siempre Te pediré jet Pero ahora mismo Es lo que necesito Entiendo Aquí tiene Yo tengo un poco A ti también te gusta Servirá Ahora Que vuele Hasta donde la visión Quiera llevarme Diamond City Encierra respuestas Pero están ocultas Diamond City Preguntarás ¿Qué saben? Pero esas cosas Te han encadenado Al miedo Ajá Brillan los callejones Oscuros Es brillante Brilla en los callejones Oscuros Que recorre Eso Es lo que puedes hacer La tal corazón luminoso En fin La droga bien ¿No? Mamá Murphy Vaya Esto Me ha desgastado Más de lo habitual Ahora Debo descansar Criatura Entiendo Vale Yo iba a hablar Con Struggles ¿Era? ¿Dónde está el colega? Tío Estaba por aquí ¿No? Cosa mía Bueno Tenemos el viaje Rápido Eso Ahora con los colonos Ahora con Struggles Muéstramelo Tío Voy a entregarle la misión Esa Calla Borracha Drogata Calla Drogata Mira veis Ahora está lloviendo Tú Me gusta Tener un sitio Para dormir Les levantará El ánimo A todos Muy bien Necesitamos una fuente De agua potable De confianza ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? La confianza Así no tenemos que seguir bebiendo el agua del río Que no es nada saludable Ya va Y esto nos va dando misiones Eso lo haremos en un vídeo aparte Vale Pues vamos a hacer la siguiente misión A ver Eh Santuario Nada Ahora con los colonos acantilados O ve a Diamond City Pues vamos con los colonos Por ejemplo Aquí está Supongo que no Está para la derecha Diamond City está para abajo De duco que nos irá llevando por aquí A lo mejor Como En el New Vegas por ejemplo Era así Te iban llevando exactamente Por donde tenías que ir O sea No es que te fueran llevando Sino que las misiones Se iban acercando al sitio Y todo esto lo de WhatsApp Es tranquilamente Joder Y tanto Hostias Pero esto no No quiero gastarlo Oh 55 Y la pistola Llaves No está mal No está nada mal Coño creí que se movía Eh Que pillamos radiación Un momento ¿En serio he fallado? ¿Cómo he fallado eso? Un momento Y vamos para allá Te he pillado radiación Ya da igual Chucho Has aparecido Toma Mutasiervo Hembra Ojo eh Toma viento Ah Es bueno Lol No ataca Al pobre Que es un Que es un mutasiervo Tío Dejalo tranquilo Vamos a lo nuestro Madre mía Lo ha matado Casi si El puto perro Vamos albóndiga Saltar no gasta PA Me gusta Vamos por aquí A ver A ver Tapa Está cerrado el vacío ¿Cuánto voy a estornudar? Joder Bicho Joder Coincido junto con que iba a estornudar Ay Con la V no Sí Siempre me equivoco Vale Uno para ti Y este Coño Un saqueador Dale caña eso Pium Toma Ah ¿Puedo ejecutar críticos? ¿Qué coño? Ah Lo puedo ejecutar Con fuego Y voy cargándolo No voy a fijar En ese detalle Disculpa gente Que me han coincidido Oh Dios Un calibre Cajador Quillas Un momento Un momento Otra Un calibre 44 Armas Chato Madre mía El via Que pega esto Vamos a ponerlo Por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Cinco En el tres El que he puesto Sí Sí Vale 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 Vamos a Madre mía Pegó un tiro en la frente Otro Bueno Alguien más El sonido se descoordina A veces Tío No sé si a vosotros No sé si a mí que estoy grabando O vosotros también Lo percibís Pero es una gran putada Tío ¿Dónde va el perro? Aquí había otro Aquí había otro Aquí está el tío Vale Y Aquí había otra Aquí Esto no lo llevamos Que seguro que luego Tiene su utilidad Esto que hay Trocitos de ratatopo Ajá Entiendo Entiendo Vamos por aquí El 44 Ya sabe Para distancia corta Ahí no hay Tu tía Visualmente Pero un montón Que sí Que podría ser mucho mejor De todas formas Ya hay mods Que mejoran Los gráficos No obstante Ya sabéis Yo la guía Lo subo Sin mods Lo que juegue Sin mods Lo veáis Tal cual es el juego Todo el mundo O sea que los mods Podemos mejorar Enormemente Los juegos ¿Puedo tal armadera? De alguna forma Porque si necesito Madera No creo Estación Olivia De la Usaf Aquí no teníamos Por qué venir Pero Hostia Coño Será bueno Se ha asustado Se ha asustado Yo también No os voy a engañar No os voy a engañar Me cago Hostia Que llevan mina ¿Habéis visto eso? Pues me deja ahí Media vida Hostia ¿Dónde están? Hostia Me han dejado ahí tocado ¿Eh? Un momento Como era con el 4 Le chuto un PS Dios Abre 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 Dios Que viaje Me esperaba Que fuera gente normal Y no unos saqueadores Tío Que buena ha sido esa Oh Lol Aquí abajo hay alguna misión Mierda Uff Cuando paséis Me he dado cuenta Cuando he pasado Cuando paséis Por una trampa Pasad del tirón ¿Vale? O sea No os paráis Y decís Mierda Una trampa Porque os matan Seguís Siguiendo Y ya luego Eh He oído a alguien Me parece oír a alguien Limpiadora Braxo Yo esta cosa La romperamos luego Así que realmente Si que interesa Coger de todo Aquí que tenemos Nada A ver Vamos con cuidado Aquí en un terminal Me cago en su padre No podré Con el código Vaya hombre Por nada Coño ya Le pega ahí en la cabeza Venga mátalo Toma Dios Podemos hacer un crítico Cuando queramos O Todavía no termino De pillar eso Ya estamos Le cojo Uh Ya hemos cargado Ahí es A ver Ya hemos cargado ¿Y qué hago? Seguir cogiendo cosas Aquí mucha gente Madre mía Vamos cargadísimos Eso es una cosa Que me pasa a mí siempre Me cargo Me cargo Y Puedo Soltar Y presionar Vale Pero Tengo una duda Yo puedo coger Esto Y No me deja De guasarlo Aquí A lo mejor A lo mejor Para de guasarlo Tengo que ir a mi Vale Vamos a soltar Cosas Tú La porra Unas pocas de pistolas De estas Soltar 6 Pues Vamos a soltar 5 Por llevarnos Una Por si acaso La podemos De aguasar O algo Y la escopeta Por supongo Que también El puño americano Fuera La navaja Siempre está bien Tener una navaja Pero En principio No vamos a usarla La metedora No Obviamente La mira Tampoco Por la escopeta Cañón Estamos a soltar 3 Vale No tengo Entendido Muy bien Cómo Hacemos Esto Soltar Cómo Lo tiro Qué coño No sé Cuál es la tecla De la granada Tío No No quiero esa pistola Quiero mi pistola Tiene alguna tecla Para lanzar granadas ¿Cuál? No lo sé ¿Cuál es la tecla De la granada Tío Golpe Vale Granada Tiene izquierda Golpe eso No ¿Has dado pulsado A lo mejor? Sí Vale Hay que dejarlo pulsado Gente Ok Vale 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 Todo esto Nos lo vamos a ir llevando Ni olvidemos de alguien aquí ¿Sabes? Boston Google Enrollado Bueno Acabamos de atalentar Aquí a un colega No puedo ir Coyéndolo todo Tío Las municiones Si acaso ¿Dónde está ese cabrón? Coño Cojones Dios Un momento Un momento Un momento Un momento Pequeñín En el 6 ¿Me puse la granada? ¿Dónde me puse En el 4? No Ah Dios No me entero Costeles morotón Costeles morotón En el 5 Vale En el 5 Tenemos un nivel Vamos a subir el nivel Ahora mismo Me lo voy a Voy a intentar Llenar uno ¿Vale? Y ya veremos A ver que pasa Porque ahora mismo Estoy perdido Uy No lo he hecho bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que estoy perdiendo A gente Cabrones Toma Barbóndica ¿Quieres jugar conmigo, eh? ¿Qué es la cabrona esa? A caga Me haces Me haces Me haces Me haces Te van a caer pocas Al pecho Venga Toma Mátala Llave Dios Por un momento Se ha complicado Mejor asegurarse Sosito de peluche Cartuchos De escopeta Un matraz grande Que no es una sedita Ahora mismo Matraza Los cartuchos Pues sí A ver Los cartuchos Pues como que si Nos pueden interesar A un deje de cirugía Libro sin entregar Ajá No hay gran cosa ¿No? Que si Vamos a entrar aquí Pero realmente No es que haya Un medallón ¿Lo que hace? Esto es caca Uy ¿Dónde te coge? Vale ¿Esto dónde va? De bloquear Vale Sí Dios Un momento Que Oculto Vamos a ver Que cositas O hasta se vete El tirón Perfecto El rata Guay Si acaso Me la soplo Un poco Pidón de gasolina Tío Eh Radiación Cuidado Vale Esto que es Caja de instrumentos Yo de la sala De inteligencia Me lo llevo Y eso Este pobre hombre Pasó a mejor vida La radio Vale De la caja de inteligencia ¿Y dónde está la caja de inteligencia? Os preguntaréis Pues yo también Hay un montón de terminales Reventados En teoría Habrá una caja de inteligencia En algún sitio ¿Ves? Pastelitos ¿No está por aquí? Terminarla A ver Todas las parabólicas Red de bases Soy con esa persona Autorizado Vaya hombre ¿Y las parabólicas? ¿El sistema de mantenimiento De satélites? Vale ¿Y las parabólicas? ¿El sistema? Un poco De una mierda Fuera ¿Dónde está La caja bonita De inteligencia La tarjeta De circuito De aplicación militar Me lo llevo Seguro que tiene algún gusto Coño un núcleo ¿Tal nene? Claro tío Eso necesita mi máquina Mi cero armadura Para ser exactos Una ametralladora El cabrón Este Función de sin caminar Otra para acá Me la llevo Lleva muchas cosas Vaya hombre Lo mismo Vamos a tener que soltar algo tú Que lo mismo Y sirve una Para reparar la otra Ya sabéis Vamos a tirar Una de estas O Vamos a tirar Unas pocas Vale Munición Cartuchos No sé Si no está La cajita Mágica Esa O como Nadie se la haya dañado Pero Yo creo que está aquí arriba A ver Lo que hay aquí Caja de drogas Uy Yo he roto la Vale Bien Bien Municiones Cerrojo de tubo Eso tiene que ser interesante Claro No puta tío Esto me pasa a mi siempre Vamos a tirar Un par de estas más Vale Luego tienes Ciertas bebidas O cosas que te toman Y te mejoran La capacidad de carga Pero claro Podemos bajar por aquí O aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Pues no solo de la caja Ya lo miraré Vamos De aquí ahora mismo Disculpad que vaya a parar aquí Pero quería verlo Ah Esto es Un terminal Calla Caja fuerte Bien Bien Ya está Dinero Municiones Y gatillo sensible Muy bien Ficha de metro No sé si eso tiene alguna utilidad Me la llevo Balleta Una balleta Bueno si la que repara Conseguirte la mejor Municiones Ya ves Ya vuelvo a estar cargado Dinero Antes de la guerra El perro que está siempre en medio Muy bien perro Nunca cola Nunca cola Los pataditos No Nunca cola Minibomba atómica Por favor Una monada de esas Una minibomba atómica Como os quedáis Tirar el mal de atrás Y no pasa nada Que tío sensible Y un montón de cosas Que esto Si su problema Lo puedo poner Así sin más Ya ves Saqueador Capucha De lona Capucha de lona Con tiras Con tubo Cuero de carretera Hostia Esto no lo sabía yo Gafas de soldar Personalidad Uno Aquella con gafas Ritencia Ya ves Pañuelo Piena derecha De cuero Izquierda De cuero Oh Y yo Bueno Olo ¿Tú no sabía yo? Que lleva Los dos de estos Ah Pero está gastado Vale Vale Trozo de placa De cuero Para el pecho Hostia Esto no había visto Yo tío Igualmente tengo que soltar Cosas Ok Siempre podemos soltar Algunas Pierna derecha De cuero De saqueador Vale Ya llevamos sitio Disculpad No tengo muy bien No tengo muy claro Eso de la mini bomba atómica Puede ser un problema Vale Y no lo usamos bien Vale Pues hemos gastado aquí Media hora Tú Con la tontería No quedaba nadie más ¿No? Hostia Si que queda gente Si ¿Dónde estás? Muy bien colega Vale Aquí habrá algo más Que nos interese Aparte de Obviamente Lo que lleve este hombre Por si acaso No parece que haya más Nada No A ver ¿Se puede seguir subiendo? No Ok Vale Pues vámonos Disculpad que me haya parado Un momento En Tío Relájate Hombre ¿Cómo voy? A ver Mira Hostia Que chulo Chega de pintar Llevo Parezco la espanta Pajaros De Batman Me he puesto la placa En el pecho ¿Cómo no se puede mirar? Lo 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 Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado He dejado la alterna Pulsar Para ver si me podía Girar la cámara Y casi la lioparda Vale Estoy así Soy yo Estoy viendo cosas Moverse ¿Por qué no lo equipa? Ah vale Coño que susto Yo tenía un arma Francotiradora ¿No? O lo he tirado Toda No me jodas Ah no Si yo esto Lo pongo en favoritos Al 5 Esto lo voy a poner En el 5 Y el cóctel Lo vamos a poner En el 6 Y ahora hago así Sacase el arma Por favor Se bugó un poco a veces ¿No? Lol 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 Por favor Sacas la tola ¿Cómo hago crítico? Eh No estoy muy bien Se bugó un poco ¿Eh? A base de esto Bicho Bicho Oye La ley en la mente Ah que es alfa Madre mía Cojones Chútate ahí un Tranquilo albóndiga Se va colando solo Es un buen chico Hostia me he dejado ahí Unas municiones Curiosas Se buguea a ese Tío Le doy a cambiar Al más rápido Ahora lo hace Y antes Lo habéis visto ¿No? Tarda lo suyo A veces En fin Estamos ya llegando Ya que lo vamos a dejar Delante Que esto se nos ha alargado Un poco La cantidad de temping Dios que guapo Tío Che eso Madre mía Bueno A ver De la no se ve bien Pero Y tengo opción De Oh Aguanta la respiración ¿Qué quieres? Aquí no necesitamos Más problemas Te reviento la cabeza Minutemen No habías pedido Ayuda a los Minutemen Eres de los Minutemen Pensaba que ya no existíais Lo ¿Ha explotado algo? ¿Ha explotado algo? No esperaba obtener Ninguna respuesta Después de lo de Quincy La mayoría de la gente No confía en los Minutemen Fue un desastre Eh ¿Qué sucede? Los Minutemen han vuelto Estamos reconstruyendo Los Minutemen Desde cero Volvemos a ser Los buenos Me alegro de saberlo Nadie duda De que las cosas Han ido a peor Desde que los Minutemen Se desmoronaron Una banda de saqueadores Lleva semanas Causando los problemas Vale Ya sabemos Que lo que hay que hacer Sabemos de donde vienen Pero no podemos Enfrentarnos A una banda así No te preocupes Unirte a los Minutemen ¿Os uniríais a los Minutemen Una vez me haya ocupado De los saqueadores? Ten por seguro Que lo consideramos La gente se ha acostumbrado A no poder contar con vosotros Eso no va a cambiar De la noche a la mañana Entiendo Yo venía aquí apuntándome El colega Vale pues tenemos ¿Cómo puedo entrar ahí De buen rollo? A ver Creí que me iba a cargar algo Vale Tenemos lo típico rojo Que tiene dueño Y tal Que podemos robarlo Y liar la parda Una fuente Bomba de agua Vale O sea Tenemos misión Que es Eh Datos El primer paso ¿Me lo muestras en el mapa? Bueno No está tan lejos ¿No? No está sacado De planta de montaje De Corvega Ah Esa es la llave que tengo Acordáis Llave del no sé qué De Corvega Vale Bien pues ya sabemos Lo que haremos En el siguiente vídeo Gente Irán a la planta De esa de Corvega Matar saqueadores Vamos a dejar por aquí Este juego Tiene una pinta Tiene sobre todo Pinta de que La verdad es que ha hecho Una cantidad de horas Bastante Bastante bruta Y solamente Pasarme al juego principal Que no es que estamos diciendo No voy a Si nos paramos ahora Que si las construcciones Que solo haré en vídeos aparte Porque si no esto se nos va a dar las manos Entre construcciones Modificaciones de armas Y tal Ojo eh Ojo con el juego De momento estoy bastante contento Tiene sus bugs Vale Luego está la gente que dice Bueno es que es de BTT Ya sabemos que los juegos de BTT Vienen con bugs No es una excusa Personalmente En 2015 Hay algunos bugs Que no son una excusa Pero bueno En conjunto Luego llama De lo que se trata Y poco más Que cualquier cosa Me la comentéis Me la dejéis abajo en los comentarios Y os contesto antes posible Que os suscribáis si queréis mal Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego